Esa es una caravana mesoamericana que ellos enseñan el buen vivir de los nicaragüenses para proteger el medio ambiente. Porque con este régimen que tenemos, podemos llegar a vivir y nos puede servir la capacitación que ellos andan dando. ¿Pero qué es lo que hacen? Ellos hacen como cuestiones artesanales, que te dicen, te voy a hacer un fogón para que ahorres leña, que tengas un palo de leña en vez de echar cinco. Entonces eso es lo que ellos andan enseñando. El pasado sábado 25 de junio de 2016, los seis integrantes de la caravana mesoamericana para el buen vivir fueron detenidos arbitrariamente junto con integrantes del Consejo Nacional en Defensa de Nuestra Tierra, Lago y Soberanía por oficiales de la Policía Nacional de Nicaragua en La Fonseca, municipio de Nueva Guinea. La policía, utilizando como excusa un accidente sucedido durante la impartición de un taller sobre estufas de leña borradoras, realizó la detención de cuatro líderes del movimiento campesino, Francisca Ramírez, Migdonio López, Pedro Mena, Eider García y de los seis integrantes de la caravana, Daniel Espinosa Jiménez Cacho, Salvador Tenorio Pérez, Emanuel de la Luz Ruiz, Bayron Reyes Ortiz, Ana Laura Rodríguez y Eugenio Pachelli Chávez Macedo. Por medio de este video, denunciamos que hasta ahora las autoridades nicaragüenses no han confirmado su paradero ni se les ha permitido ningún tipo de asistencia legal. Queremos hacer hincapié en que las acusaciones que se les han imputado de manipulación de sustancias explosivas y exposición de personas al peligro son completamente falsas. Contrario a las declaraciones del presidente nicaragüense, Daniel Ortega, quien asegura que la caravana y los otros detenidos atentan contra la seguridad, integridad y soberanía de Nicaragua, nosotros aseguramos que el trabajo de la caravana mesoamericana para Vuelvivir surgió con el objetivo de la socialización del conocimiento, estrategias y herramientas que permiten el empoderamiento de las comunidades rurales frente a diversas amenazas. Todo esto a través de capacitaciones para la construcción de diferentes ecotecnologías, talleres sobre medios libres y la elaboración de mapas participativos. Nuestros compañeros detenidos son profesionistas, activistas y estudiantes afines al movimiento ambiental que pertenecen a otros colectivos en los que han hecho trabajo comunitario en sus países. Reconocemos la importancia de su trabajo y por eso reclamamos Hago la criminalización del movimiento ambiental mundial, exigimos la inmediata liberación de nuestros compañeros de la caravana mesoamericana para el buen vivir y la entrega de sus bienes. Soy Vanessa Reaga, estudiante de la licenciatura en Geosciencias de la UNAM y exijo la inmediata liberación de nuestros compañeros. Soy Yotzin Biacobo, estudiante de literatura intercultural en la UNAM y exijo el cese a la intimidación contra el Consejo Nacional en defensa de nuestra tierra, lago y soberanía. Soy Vanessa Marín, estudiante de la UNAM y exijo la liberación inmediata de mis compañeros así como la entrega íntegra de sus bienes. Mi nombre es Israel Real, estudiante de Geosciencias y exijo información sobre el paradero de mis compañeros. Soy Malva Marina Carrera, estudiante de literatura intercultural en la UNAM y exijo información sobre el paradero de los compañeros de la caravana mesoamericana para el buen vivir.